¡Hola a todos! ¡Yo soy Lukin! HBO Max es una nueva plataforma de streaming. Bueno, no tanto, sino que es la evolución de HBO Go, la cual es una plataforma que está ofreciendo contenido reciente y de calidad. Por eso hay muchos que se quieren suscribir a esta plataforma y no saben cómo hacerlo. Por eso te voy a enseñar a crear una cuenta para disfrutar del contenido de HBO Max de una forma fácil y rápida. Pero antes, te quiero invitar a suscribirte a mi canal para recibir contenido de tecnología y streaming. ¡Vamos con la intro! Primero que nada, lo que tienes que hacer es abrir tu navegador de preferencia. En mi caso voy a usar Google Chrome, que lo puedes encontrar en teléfono móvil y computadora. Solo deberás escribir en la barra de búsqueda HBO Max y dar clic en Buscar o presionar el botón Enter. En los resultados, deberás seleccionar la primera opción que dice www.hvomax.com y en el primer pantallazo podemos ver que el paquete básico empieza desde $69 pesos mensuales, pero yo no encontré esa opción. Los paquetes empiezan desde $99 pesos mexicanos. Recordemos que podemos ver películas, series y algunos programas en vivo. Ahora bien, para crear una cuenta deberás dar clic en Suscríbete Ahora, lo que te llevará a ver los paquetes disponibles. El servicio lo puedes contratar por un mes, tres meses o el año completo, donde únicamente están dando el 50% de descuento. Y déjame decirte que hay dos modalidades en las que puedes contratar. Uno es el paquete móvil, que como su nombre lo dice, solo podrás acceder desde un solo dispositivo móvil a la vez, como un teléfono o una tablet. Y solo recibirás la calidad de video básica. Olvídate del 4K y el Full HD, porque solamente están reservados para el paquete estándar, en el cual sí podrás disfrutar hasta en tres dispositivos a la vez. En esta pantalla vas a elegir el paquete de tu preferencia, lo que nos va a llevar al asistente que nos va a ayudar a crear una cuenta. Deberás ingresar tu nombre y apellidos, una cuenta de correo electrónico y una contraseña fácil de recordar para ti, pero difícil de adivinar para otros. Y si no confías en tu memoria, mejor escribe tus datos en una libreta, y así no vas a tener problemas para iniciar sesión. Después de esto deberás dar clic en crear cuenta, y pasaremos con la información de pago, donde deberás ingresar primero los nombres y apellidos de la tarjeta que vas a usar. Después, el número de la tarjeta que son 16 dígitos que vienen en el frontal. Acto seguido nos pide la fecha de vencimiento, la cual suele venir abajo del número de tarjeta, empezando por el mes seguido del año. Y también nos pide ingresar el código de seguridad que se encuentra al reverso. Solo son tres dígitos que están cerca de donde va tu firma. Después, si tú tienes un código promocional, deberás agregarlo dando clic aquí. Y por último, deberás dar clic en iniciar suscripción. ¡Y listo! Eso sería todo. Ya podrás disfrutar del contenido de HBO Max, una plataforma que me ha gustado muchísimo. ¡Hasta aquí el video de hoy! Gracias por quedarte hasta el final y por formar parte de los ya 4,000 suscriptores. Ahora vamos por la meta de los 5,000. Es por eso que te invito a suscribirte al canal. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luukin. ¡Hasta la próxima!